CLVT Solo una llamada espero Dice lo que quieres, volver de nuevo A sentir lo de antes Escucha mi corazón como late Dime baby, que quieren volver conmigo Solo entre tú y yo Sin ningún testigo, amándonos, besándonos Tú a mí, yo a ti, devorándonos Me siento solo Tu corazón imploro Que lindo fuera Tenerte en mi habitación a solas Decirte cuánto te he extrañado Cuánto te he pensado Cuánto me he dicho a mí mismo Que quiero volver a tu lado Sé que quieres, pues sé que yo quiero Unir nuestras vidas de nuevo No como un juego, algo real espero Tengo en mente, cuídate por siempre Baby, solo déjate llevar Solo una llamada Solo una llamada espero Dice lo que quieres, volver de nuevo A sentir lo de antes Escucha mi corazón como late Dime baby, que quieren volver conmigo Solo entre tú y yo Sin ningún testigo, amándonos, besándonos Tú a mí, yo a ti, devorándonos Va Ven conmigo, si te extraño No quiero que pienses que no te amo Necesito aún tu abrigo No quiero que me tengas como tu conocido Llámame amor, no amigo Quiero ser solo tuyo Tú mi dueña, salvin de la tierra Vente conmigo, que me muero Al no estar contigo No quiero que el orgullo te detenga Jamás he fallado Nunca te he dejado de querer a mi lado Olvidemos lo malo Intentemos lo que es nuevo Que yo sé que nos pensamos Me muero She has bit you into a more Gracias Gracias.